En la madrugada del sábado se produjo un accidente en la autopista Córdoba Carlos Paz que dejó cuatro heridos, dos de ellos recién operados por un trasplante de riñón que se dirigían a Cura Brochero a agradecer el éxito de esta operación. ¿Cuántas personas venían aquí? Cuatro venían, dos femeninos, dos masculinos. Bueno, como se encuentran ahora ahí, están muy nerviosos, están lastimados por todos lados. ¿Alguno con alguna herida complicada, grave? Sí, sí, mi mamá tiene en la cara un corte profundo y el marido de ella se quebró los dedos y tiene golpe por todos lados. Lo grave de la situación es que el marido de mi mamá hace cinco días lo operaron, le donaron un riñón. La hermana, y la hermana venía viajando también en el vehículo. Así que los dos están un poquito graves, así que van a ver en el hospital Córdoba cómo están. Y me voy, bueno, ahora me tengo que ir para allá, así que... ¿Hacia dónde se dirigían? Se iban a, mira, justamente, se iban a Cura Brochero a entregar una placa porque la operación de ellos salió bien. Se iban a agradecer. Se iban a agradecer y mírala qué pasó. Una desgracia con suerte. ¿Qué te pudieron explicar de lo que ocurrió? No, que sintieron un golpe atrás y empezaron a dar vueltas, dieron como cinco vueltas, en tumbo, en tumbo, imagínate. Ahora está la capa, aproximadamente son 50 metros. Allá los tocó y mira dónde quedó el vehículo. Que venía muy fuerte. El del Mini Cooper parece que venía más de 160. Impresionante. Y dice que se durmió, así que... Ahora me van a hacer control de alcohol, a ver si venía alcoholizado. Ojalá se descarga.